Tenemos detalles, ¿se están retirando los fiscales o cómo está el tema? Son los asistentes de la fiscal, Laura Ábalo, Oscar, los que se están retirando ya acá de la casa del intendente de San Antonio que fue víctima de este robo. Tenemos entendido que la fiscal estuvo por acá, es lo que me confirmaban aquí, sus asistentes, pero ya se dirigieron nuevamente hasta las oficinas de la fiscalía con la gente del departamento de investigaciones que ya se retiró también de aquí, así como la gente de criminalística. O sea que al menos la inspección aquí en el lugar, el levantamiento de datos, ya culminó. A partir de ahora, lo que se va a llevar adelante es la investigación, porque son dos los aspectos que hay que ser investigados. Tienen que ser investigados, Carlos. Por una parte, lo que tiene que ver con el robo agravado, del cual fue víctima el intendente y sus colaboradores, y por otra parte, también responder a preguntas como ser, por ejemplo, de dónde se sacó ese dinero, si es dinero propio del intendente, de sus ahorros, o estaríamos hablando de dinero público, y para qué iba a ser destinado en la jornada. Es por ese motivo que se habría conformado ya un equipo de fiscales, entre ellas la fiscal Laura Ábalos, que es de la Fiscalía Jurisdiccional en este caso, así como el fiscal Lorenzo Lescano y María Estefanía, según lo que confirmaron desde el Ministerio Público. Es el grupo de fiscales designados para investigar este caso de robo en perjuicio al intendente de San Antonio en un asalto tipo comando, Carlos. Bueno, y también ahora, de acuerdo a estos datos, porque se confirma plenamente también esta víctima del robo de auto, Rolando, o sea, él confirma plenamente que es su auto, y ese auto todavía sigue siendo buscado. Se acaba de consultar, todavía no se abandonó, Rolando, ese vehículo. Es raro ya que no se haya abandonado, sobre todo porque es un vehículo que se robó exclusivamente para este atraco. Si vemos otra vez el circuito cerrado, vemos el accionar de estos criminales que llegan y rompen el ventilete de atrás para alzarse con ese rodado que fue exclusivamente robado para este atraco. El robo ocurrió sobre la avenida Fompolesky, entre España y casi Francia, y me confirman que el vehículo tenía una chapa adentro. Ahora voy a confirmar si se trata de la chapa también, si la chapa le pertenece realmente al vehículo, ¿no? Pero se robó ahí, se robó evidentemente para utilizar en este hecho, porque generalmente hacen eso, roban exclusivamente ya para algo programado que tienen previamente. Datos que seguramente también va a servir para la... me confirman que cambiaron la chapa. ¿Cambiaron la chapa? Sí, cambiaron. La chapa ya coincidía con... el número de placas coincidía con otro vehículo hurtado. Por eso es que se decía en principio, la chapa pertenece a un vehículo robado y evidentemente no era el mismo modelo que el vehículo utilizado para el atraco. Bueno, de este detalle vamos a tener un minutito nada más. Me confirman también, en una de las imágenes, cuando ustedes puedan, me decían que Horacio Cártez ya está por votar también. ¿Bien? ¿Ella votó todo? ¿Ya? Bueno, votó el momento de la votación, ahí se ven las imágenes también, pero a la vuelta de la pausa vamos a ver si habló o no habló. ¿Quién está ahí, Leila, verdad? Bueno, un segundito, Leila ya nos va a comentar también qué pasó con el momento de la votación que realizó también Horacio Cártez.